¡Aplausos! Puedo pasar, puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad Puedo romper, puedo olvidar, puedo comerme ansiedad Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar Puedo vencer, puedo calmar, puedo saber que sin vosotros pueda más Puede ser que mañana esconda mi voz, puedo hacerlo a mi manera Hay tanto hiriendo ahí fuera Puedo ser que haga de la rabia mi flor, con ella mi bandera Sálvese quien pueda ¡Quién pueda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Puedo torcer, puedo lanzar, puedo perder la rabia Puedo servir, puedo cansar, puedo saber que sin vosotras puede noche más Puedo ser que mañana esconda mi voz, con ella mi bandera Hay tanto idiota en cualquiera Puedo ser que haga de la rabia mi flor, con ella mi bandera Puedo ser que mañana esconda mi flor, con ella mi bandera Terminar, servir, cansar, saber qué hacer de gritar muera mucho más Puedo ser que mañana esconderijo, por hacerlo de mi manera Puedo ser que haga de la rabia mi flor, con ella mi bandera Puedo ser quien pueda, salverás al que se pueda, irás más listas fuera ¡Vamos! 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 Bailando hasta el apagón Disculpa, yo sabía Pensaba que ya no estoy teniendo La vida no es tu voz De ahora aprovechamos los ojos Que termines la función Deme el amor, deme el amor Deme el amor, apuntador Deme el amor, deme el amor, apuntador Deme el amor, deme el amor Deme el amor